Muy buenas a todos, aquí del Petit y bienvenidos a un capítulo más de esta grandísima serie Pokémon Esmeralda Random Locky chicos, se avecina, se avecina y ya vamos a la liga Pokémon a enfrentarnos a los líderes Vale, he estado más de un... que creo que he estado hasta dos horas leveando, vale, o sea, locura para subirlos todos al 50 Eh, podría haberlos leveado más porque el más alto de todos diría que los tiene al 55 Vale, creo que he mirado y debería ser así, aunque no estoy seguro ya, veas que ya no estoy seguro Pero bueno, al 50 yo creo que es muy buen nivel para llevarlos, vale chicos Y lo primero que vamos a hacer es comprar restauratodos, vale En el último... en el anterior bloque, que fue el primero que hice, vale Cometí el error de que usaba restauratodos cuando el rival aún no lo había usado Y la norma es que no puede usar restauratodos hasta que el rival no use, vale Si el rival usa uno, yo puedo usar uno Esa es la norma, así que esta vez sí que la vamos a... la vamos a llevar, vale 45 me podría comprar y quedarme sin dinero Eh... y oye, tampoco es mala opción Vale, pero voy a comprar 30 y yo creo que ya vamos a ir bastante sobrados con 30, vale chicos Como os decía, por aquí veis el equipazo que llevamos, vale Llevamos Leonardo, Patricia, Arnau, Enzer, Titán y Julián, vale O sea, tenemos unos pedazos de pokémons brutales, vale Empezamos con Leonardo, Aguayelo, Estelapritas, impresionante, vale Dragonite, guapísimo también Por cierto chicos, he estado utilizando Skama Corazón para cambiarle ataques a algunos de mis pokémons Y que recordasen ataques antiguos Eh... a Lapras le he puesto Ráfaga, vale Que le aumenta el ataque especial a una brutalidad y los 3 ataques que tiene son ataque especial Con lo cual, perfecto Vamos con... uy, perdón Vamos con Dragonite, le he puesto Rayo, vale chicos Le he quitado Vuelo y le he puesto Rayo Porque ningún pokémon que teníamos tenía ataque de tipo eléctrico Así que he dicho, le voy a poner Rayo porque Pokémon Volador y ya tenemos a... a Leodáctil, vale Después, Arnau, vale, le he puesto Masa Cósmica y Triturar Vale, Masa Cósmica le puede ir muy bien, no solo para subir la defensa Como teníamos con Reflejos, sino encima también la defensa especial y Triturar Que nos puede venir muy bien para algún pokémon fantasma, vale Después tenemos a Leodáctil con los ataques de siempre No le he puesto ninguno nuevo Y tenemos a... a Ampharos, a Titán Que le he puesto Danza Kaos, vale, podía recordar Danza Kaos Así que también está genial ¿Qué vamos a hacer ahora también? Que casi se me olvida poner más PPs, vale Vamos a utilizar más PPs Vamos a subirle un toque al Gigadrenado Vale, utilizamos otro para el Gigadrenado... bueno, para el Fuerza Bruta Vale, y otro para su Gigadrenado Vale, y vamos a ver qué me falta Vale, aquí tenemos 6 de Gigadrenado 6 de Fuego Sagrado 5 de Salpicar, aunque cuando le quitan vida pega menos Vale, Perrayo, Poder Pasado se lo podríamos subir al... A Leodáctil y aquí... Uy, Fuego Sagrado se lo podríamos subir a Titán, eh A Julián, perdón Me queda solo uno, eh Me queda solo uno, le voy a subir el Fuego Sagrado Venga, va Vale, y creo que ya estamos, chicos Los objetos... ya he puesto todos los que yo consideraba idóneos Vale, fijaros que escamas corazón aún así Me he ido también fuera de cámara a buscar más escamas dragón Para poder recuperar ataques en todos, vale Y bueno, este es el equipo que llevamos Vamos a entrar a la Liga Pokémon Venga A partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que hayan conseguido Todas las medallas de gimnasio Veamos si tú las tienes todas Pues claro que las tengo todas, tío Muy bien, demuestra tu confianza en ti y en tus Pokémon Y ve a por todas Vale, voy a beber agua Y vamos a entrar A la Liga Pokémon Voy a mirar un momento que esté todo grabándose a la perfección Debería estar grabándose a la perfección Perfecto Pues vamos para allí Venga, va Vale, aquí estamos, chicos Aquí estamos Vale, 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 vale Y venga, el primero En el juego original es de tipo siniestro Pero al ser un random block No será de tipo siniestro Vale, voy a ponerme de primeras Eh... Podría poner a Patricia Pero claro, es que Como hago un ataque tipo hielo Mmm... A ver Voy a ponerme a Patricia a la primera Venga, va Patricia a la primera Te doy la bienvenida Soy Sixto del alto mando Me gusta esa mirada que tienes Pareces estar a mi altura Sí, sí, sí Esto pinta bien Muy bien Tú y yo vamos a disfrutar de un gran combate Al mismo... Al más puro estilo Liga Pokémon Vamos ahí Madre mía Sixto el primero, vale Madre mía, madre mía Madre mía Ahí lo tenemos Vale, tiene cinco Pokémons A luchar contra Sixto El primero es Lapras Vale, bien Uh, no, no, no Lapras tiene absorbe electric... Ay, nivel 46 ya Madre mía Madre mía Vale Eh, pues Lapras tiene ataque tipo hielo, eh Lapras tiene ataque tipo hielo Eh... A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué le puedo hacer a Lapras? Que me pueda venir muy bien Vale, debería tener ataque tipo hielo, Lapras Y no sé si tiene también tipo agua Podría sacar a Titán Y hacerle fuerza bruta Vale, pero también le podría hacer gigadrenado con Leonardo Vale, chicos Pasa que le quitaría normal ¿Qué más tenemos en Leonardo? Vale, tengo ráfaga Sí, vamos a cambiar Sacamos a Leonardo, vale Me hace Rayo Aurora Se veía venir, vale Tenemos nosotros también a Lapras Y sabemos el ataque que tiene Hacemos ráfaga Y nos subimos el ataque especial Me hace gruñido Me baja el ataque físico Me da igual el ataque físico Vale, o sea Yo quiero subirme el especial Que es el que voy a utilizar Vale, ráfaga Nos subimos una barbaridad El ataque especial Pero viendo que Lapras No puede hacerme nada Hago otro ráfaga más Vale Vale, me hace ataque tipo lucha Vale, no me acordaba Que tenía gancho alto Esto va a doler un poco, eh Vale, perfecto, perfecto Otro ráfaga Y ahora de un gigadrenado Debería caer Después de hacer dos ráfagas Y encima curarme toda la vida Vale Si lo hemos hecho bien Debería resultar así Gigadrenado Venga Me hace otro gancho alto Es más rápido que yo Se Lapras Y tiene menos nivel El ojito, eh No me hagas crítico Vale Vale Vamos con el gigadrenado Ahí estamos Tengo dos ráfagas, eh Me he subido el ataque especial Dos veces Y se ha quedado en rojo Ha sobrevivido No me esperaba que sobreviviese No me esperaba para nada Que sobreviviese Eh, vale Posiblemente se haga restauratodo Así que me voy a hacer Otro ráfaga más Vale Hace restauratodo Se veía venir ¿Qué pasa? Si le hacía otra vez gigadrenado Lo volvía a dejar en rojo Y volvería a gastar otro restauratodo Y yo gastaba otro gigadrenado Otro PP Que tengo poquitos Solo tengo seis Así que los tengo que guardar Así que otra ráfaga Me vuelvo a chetar En ataque especial Y ahora sí que deberíamos Debilitar de un solo toque A ese Lapras Tan, tan potente Vale, gigadrenado Empezamos muy difícil De verdad, eh Gancho alto Falla Vale 85% de precisión Alguno tenía que fallar Gigadrenado Y debería caerse Lapras Lapras contra Lapras Pero el mío Está mejor Vámonos Menos mal que le he puesto ráfaga Ahí estamos De un solo toque Nos, eh Nos ventilamos en Lapras Impresionante Mil de experiencia Vale Y ahora me va a sacar a Gravler Pues no voy a cambiar Evidentemente De un Surf Nos lo ventilamos también Y encima me he chetado El ataque especial De forma brutal Vale Leonardo usa Surf Y cae Segurísimo A no ser que tenga robustez Vale Y que aguante a uno de PS No lo tiene Cae el Gravler Bien Bien 1300 Me envías a Pidgeot Tengo Rayo Aurora Envíame a Pidgeot No pasa nada Vale Encima tenemos el ataque especial Muy, muy chetado Vale Rayo Aurora Vale Me ataca primero Pidgeot Y me hace fijar blanco Me da igual Porque va a caer de un toque Es que todos los pokémons Ahora mismo A no ser que sea algo Con lo que no sea súper eficaz Van a caer de un toque seguro Habiéndonos chetado Tres veces O sea Muy heavy Vale Ahí estamos Y cae ese Pidgeot Sin ningún problema Madre mía Vaya forma de empezar Vaya forma de empezar Más sobrados Muk Podría cambiar contra Muk Porque no tengo nada súper eficaz Pero voy a dejar a Lapras A Leonardo Porque yo creo que de un Surf Le podemos hacer mucho daño Habiéndonos chetado tanto el ataque especial Vamos a ver si cae Vamos a ver Y... Cayó Madre mía Leonardo Tío Madre mía Leonardo Con Ráfaga Está muy guapo Cradley No cambio de Pokémon Vale Aunque es un Pokémon Que me va a costar Que... Por cierto chicos Esto es un Random Block Me pueden enviar cualquier cosa Y no paran de sacarme Pokémon En la última evolución O sea Me ha sacado Pidgeot Me ha sacado Muk Me ha sacado Cradley Eh... Sabéis En plan No me podría haber sacado un Pidgey No, no Me tendría que sacar La última evolución Flipante Ray Aurora Súper eficaz también Contra ese tipo planta de Cradley Y debería caer Chetándome tanto el ataque especial Vamos a ver Madre mía El primer entrenador De la liga Pokémon Para abajo Muy facilito Muy facilito Pero porque lo he hecho Muy bien ¿Vale? 2000 de experiencia Ahí estamos Derrotamos Ahora el tomando Sixto Bien Bueno ¿Qué te parece? He perdido Pero al menos Me lo he pasado bien Hombre No sé yo Te he ventilado Madre mía Escucha lo que tengo que decirte Tienes lo que necesitas Para llegar lejos Ahora ve a la siguiente sala Y disfruta De un nuevo Combate Vale Vamos a ello Por cierto Por cierto Él había utilizado No había utilizado Un restaurador Podría haber utilizado Yo un nuevo Vale chicos Pero no era necesario Siguiente Vale Este del juego original Es de tipo fantasma Pero aquí Aquí no Vale Aquí va a ser cualquier cosa Ya lo sabemos Vuelvo a beber agua Buah Buah Ahora va a tener más nivel Esta va a tener más nivel Vale Esta va a estar ya Más a mi altura Y después de esta Ya estarán hasta más nivel Que yo Que eso ya me da Un miedito tremendo Ja 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 Soy Fátima Del alto mando Me he entrenado En el monte Pírico Vale Como os decía De tipo fantasma Allí desarrollé Un estrecho vínculo Con los Pokémon De tipo fantasma Si Ahora ellos y yo Tenemos una relación Casi simbiótica Así que adelante Prueba a ver Si puedes debilitar A mis Pokémon Pues vamos a ello Vamos a ver Que me saca Vale Tendrá 5 Pokémon Casi seguro Al igual que el resto Y que me vas a sacar Fátima Vale 5 Pokémon Empieza fácil Por favor Electrod Esto no es empezar fácil Vale Esto no es empezar fácil Porque yo he sacado Dragon Light Que es tipo volador Maldita sea Esto Esto no me mola Esto no me mola A ver Que le puedo hacer Yo a un Electrod Puede hacer Somnífero A ver si lo dormimos Se cheta el ataque especial El Electrod Ojito Que va a picar Y fallamos En serio Somnífero Somnífero Otra vez Tormenta Arena Vale Le va a pegar A él también Y volvemos a fallar El Somnífero No te creo Somnífero Se vuelve a chetar El ataque especial Madre mía Nos va a ganar A todos Nos va a ganar A todos Lo dormimos Hay que ganarlo Ya O sea Hay que ganarlo En ya Vale Le voy a hacer Fuego sagrado Duerme Dos turnos Por favor Vale Por favor Fuego sagrado Dime que lo Que lo debilitamos Sería una gozada Vale No Tormenta Arena Le pega Me pega a mí Y ahora Duerme Duerme Bien Duerme Duerme No lo recuperan Porque está en amarillo Y debería caer del fuego sagrado No lo falles Me ha fallado el fuego sagrado Me ha fallado el fuego sagrado No lo creo No me creo Que 95 de precisión Y me haya fallado Daño secreto Ojo Vale Menos mal Que me ha hecho un ataque Que va por físico Y no por especial Porque si no Cambiamos de color A tipo normal Y fuego sagrado Y adiós a ese Electrod Que me estaba dando Muchísimo miedo Llega a tener algo De ataque especial Y adiós a mi Dragonite Vale 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 ¿Qué me saca? Sidra 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 Pues me viene muy bien el rayo Me vendría muy bien el rayo Vas a sacar Arnau Vale Porque un tipo planta Como contra ese tipo Agua de Sidra Vale Evoluciona a tipo dragón Cuando pasa a ser Kindra Ahora mismo es solo tipo agua Así que no pasa nada Hacemos Podría hacer masa cósmica Vale Pero vamos a hacer un brazo pincho Que soy muy rápido Y a ver si cae Vamos a ver Bien 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 Arnau Bien Arnau Bien Arnau Ahí estamos Vale Cameroon Vale Pokémon tipo Fuego-tierra Vale Fuego-tierra Fuego-tierra Lo ideal sería agua Lo ideal sería agua Y tengo agua en Leonardo Pero es que es muy lento Pero Cameroon también es muy lento Vale Cameroon es un Pokémon muy lento Así que yo creo Que Leonardo Debería ir muy bien Fijaros que está al mismo nivel Que yo Como os decía Vale No he venido Para nada Chetado a esta liga Al revés Van a estar más altos que yo Pero así va a tener Mucho más Sabéis Va a ser mucho más complicado Y me gusta Cuanto más difícil sea el reto Mucho mejor Ganamos sin ningún problema Al Cameroon Vale Era evidente Y Sromis Vale Uno fácil Uno fácil Bien Uno fácil a simple vista Que a veces los fáciles Me han quitado vidas Sacamos a Julián Ahí estamos Mi pedazo de Diplosion Vale Sromis Le voy a hacer rueda a fuego No le voy a hacer ni No voy a gastar un fuego sagrado Para este Pokémon Que debería caer de un rueda a fuego Y cae de un rueda a fuego Bien Bien Maldita sea De verdad que estoy flipando Con lo bien que vamos en la liga Delibird Delibird Seguimos Pokémon tipo hielo Vale Seguimos Y rueda a fuego Que no falla Vale Más que nada También es que rueda a fuego Tiene 100 de precisión No va a fallar Y Delibird Debería caer Y cayó El Delibird Vamos Ya hemos ganado Dos altos mandos Ya hemos ganado a dos Del alto mando Impresionante 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 Chicos Vale Bien Está claro que tú también Tienes un estrecho vínculo Con tus Pokémon Sigamos leyendo No supe verlo Pero Eso Pero por eso he perdido Vale Me gustaría ver lo lejos Que te lleva esta relación especial Que tienes Que tenéis Ya puedes pasar a la siguiente sala Vale Vamos a cambiar al primer Pokémon Que Patricia está tocada Vale Está tocada Patricia Y vamos a ponernos A Titán Por ejemplo No sé si se podía curar O no se podía curar Fuera Creo que sí que se podía En la liga O solo No creo que solo podía utilizar Restauratodo Cuando ellos utilizaban Restauratodo No estoy seguro Vale En el juego original Esta es de tipo hielo Vale Es de tipo hielo Pero ya sabéis que es un random block Así que será cualquier cosa Bebo agua para no quedarme sin voz Vale Me llevo muchos días grabando Y madre mía Vale chicos A ver Esta va a ser la última de este vídeo Y en el siguiente vídeo Creo que ya me iremos al último O a los dos últimos No me acuerdo cuándo os quedan Uno seguro Pero creo que quedan dos Que no me quite ninguna vida esta Vale Porque los últimos dos Van a estar muy muy chungos Porque tienen más nivel que yo Así que la clave es No perder ninguna vida Contra esta señorita Mi nombre es Nivea Del alto mando He viajado desde muy lejos Hasta Juan Para mejorar mis glaciales habilidades Vale Por eso todo lo que he visto Ha sido entrenadores muy débiles ¿Y tú qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti Pues vamos a ello Vamos contra Esta entrenadora Del alto mando Y a ver qué pasa Venga va Venga va Cinco pokémons como todos Y a ver con qué empieza Nivea Hopi Vale Empezamos bien Empezamos bien Rayo hielo Y debería caer Bastante Fácil Ese Hopi Vale Porque es por cuatro Y menos mal Es la primera creo que me saca un pokémon Débil Aunque la de tipo fantasma También me ha sacado a Delivir Por ejemplo Captur Vale Pokémon tipo planta siniestro Sacaremos a Julián Tipo fuego Vale Venga Captur es un pokémon Que tiene muy poquita defensa Muy poquita defensa Pero le voy a hacer un fuego sagrado Por si acaso Vale Fuego sagrado Y cae seguro yo creo eh Vamos Dime que sí Dime que sí por favor Quiero ganar la liga Otro menos Otro menos Vámonos Vámonos Que estoy que me salgo Swalot Pokémon tipo Bueno ya sabéis Quien es Swalot No era mi pokémon inicial Bueno sigue siendo mi pokémon inicial Así que vamos a sacar A Enzer Vale Que tenemos Hueso palo Ahí está el Swalot Muy guapo Hueso palo Vale A ver cuánto le quito Mitad de vida espero No llegamos a mitad de vida Uh Uh Que me haces Swalot Vale me baja la velocidad Me baja la velocidad Esto Puede ser un problema eh Aunque no lo parezca Mmm Tenemos un problema Si le hago hueso palo Lo dejo en rojo Pero bueno Si utilizar un restauratodo Yo también podré utilizar otro Venga va Hueso palo Y casi 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 Me vuelvo a bajar la velocidad Y ahora casi seguro Casi seguro Que hacen restauratodo Así que voy a utilizar Voy a utilizar otro hueso palo Venga va Restauratodo Vale se veía venir Se veía venir Vale chicos Restauratodo Que utilizó un Swalot Y otro hueso palo Vale Y mitad de vida Esta vez si Otro hueso palo Me ataca antes el Swalot Con psíquico Que guapo El mío El mío no tiene psíquico tío Vale Ahora debería caer Chicos Debería caer encima Puedo utilizar un restauratodo Vale Cae el Swalot Y puedo utilizar un restauratodo Cosa que nos puede venir muy bien Se debilitó Swalot 1800 de experiencia Y Metagross Metagross Madre mía Vale Vale Metagross Guau es que está Está duro Metagross Sacamos a Julián Tipo fuego Vale Podemos Yo creo que Podemos ganar a ese pedazo de Metagross A ver a que nivel Me lo saca Nivel 52 Madre mía Sequía de Metagross Gracias 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 Y otra vez Gracias Metagross Por hacer que mis ataques De tipo fuego Peguen Más fuerte Vale Y encima la luz No la luz lunar Al revés Al hacer sol Me curaría menos Vale Le he puesto luz lunar A Julián Por cierto chicos Detección Maldito Metagross Se protege de mi De mi fuego sagrado Vale Metagross enemigo Se ha protegido Y me ha hecho gastar Un PP Cosa que no me mola nada Otro fuego sagrado Vale A ver cuánto le quito Con la luz del sol Que pega más fuerte Los ataques de tipo fuego Mitad de vida por favor Si Uy Impresionante Impresionante No me lo esperaba Para nada Debilitarlo De un toque Pedazo Julián Julián Menos mal Menos mal que me lo puse En el equipo Que bestialidad Ni hay 51 Para Julián Gracias Julián Amigo Wartortel Vale No pasa nada Tenemos a Arnau Vale Que lo hemos cambiado Por el Baileplum Que cayó en combate Vale Maldita sea Me hizo muchísima rabia Hace mucho sol Pero brazo pincho Por aquí Vale Y a ver si cae Ese Wartortel Vamos a ver Se ha quedado Un rojo Maldita sea Cambia color A tipo planta Ojo eh Desarrollo Se sube el ataque especial Y ha cambiado A tipo planta Chicos Voy a hacerle Ha cambiado A tipo planta Eh Va a hacer restaura Todo Pero claro Si no Va Por si acaso Hace restaura Todo Era Tenía que haber Cambiado de Pokémon Vale Tenía que haber Prevenido esto Pero bueno No pasa nada Hacemos triturar Va a cambiar ahora A tipo siniestro Vale Cambia a tipo siniestro Hace mucho sol Y le voy a hacer Un salpicar Vale Cambiar a tipo Agua Y entonces le haremos Un brazo pincho Si no cae del salpicar No cae Cambia a tipo agua Si corrayo Atención Que se ha chetado El ataque especial Vale Bien Bien Aguantado Aguantado Impresionante Bien Arnau Brazo pincho Y ahora si que si Va a caer seguro Ese guardo Hortel Vale Al cambiarle a tipo agua Es super eficaz El tipo planta De mi Arnau Ahí estamos Y ganamos Derrotamos Al alto mando Nivea Increíble Increíble Tú y tus Pokémon Tenéis espíritus Que hierven De vitalidad Tanta energía Me abruma No me extraña Que mis ataques Helados No te hayan Afectado Petit ganó Bueno Hemos ganado dinero Vale Está bien Pasa a la siguiente Sala Allí podrás enfrentarte Al alto Al lado Más terrible De la liga Pokémon Vale 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 Tenemos unos cuantos Tocados Tenemos unos cuantos Tocados A ver Podía utilizar Restauratodo Se supone Vale Porque ha utilizado Un restauratodo Nuestra amiguita Nuestra amiguita Nivea Pero bueno Eso ya me lo miraré Fuera de cámara Ahora si se puede utilizar Un restauratodo Vale chicos Y también me lo vais a decir vosotros En los comentarios Si me puedo curar Antes de enfrentarnos Al siguiente Alto mando Este capítulo Se acaba por aquí Y chicos Espero un pedazo De like Enorme Por este Capitulazo Y no hemos perdido No hemos perdido Ni una Sola Vida O sea Estoy hecho Una maldita Máquina Pero nos quedan Los más difíciles Los que están a más nivel Así que chicos Un pedazo de like Ponerme en comentarios Si puedo curar a los Pokémon Antes de enfrentarme Al último No estoy seguro Miraré también Vídeos de otros Y miraré Vale las normas Por si acaso Y si no Nos enfrentaremos así Que yo sé que podemos Chicos Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo